Buenos días Milena, en primer lugar quería presentar nuestra entrevistada que vamos a tener el día de hoy. Milena Montoya Serrano es colombiana, es economista y magíster en ciencias económicas de la Universidad Nacional de Colombia, de hace más de siete años trabaja en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo como asesora de monitoreo y evaluación de diversos proyectos como Objetivo del Desarrollo Sostenible, Educación de Calidad para la Equidad y la Paz y además coordina el proyecto Programa de Aceleración del OEDS 4 a Bogotá. ¿Qué es la experiencia de Colombia en desplazamiento interno? ¿Qué es la experiencia de Colombia en desplazamiento interno? Colombia había sido, digamos, uno de los puntos a favor en esa respuesta ágil hasta cierta medida que se ha dado en Colombia al fenómeno migratorio y también los organismos de cooperación resaltaron que tenían que aplicarse mucho más de esa respuesta. ¿En qué sentido? Quisiera destacar tres lecciones aprendidas importantes. En primer lugar es la forma como Colombia afronta, sobre todo en la última década, en la última década y un poco más, digámoslo así, el fenómeno del desplazamiento interno. Y lo afronta desde un marco de derechos, desde los derechos humanos, considerando que la prioridad debe ser restablecer y garantizar los derechos de esta población para que también puedan retornar, si se quiere, a sus lugares de origen y también para restituir esos derechos de esta población. Entonces, eso es muy importante porque así mismo se debe afrontar el fenómeno migratorio en Colombia, desde un marco de derechos de la población. Otro punto fundamental es que fue necesario recurrir a un marco normativo de alto nivel para restablecer los derechos y para trabajar en todo lo que tiene que ver con proteger, asistir y atender y reparar a esta población. Y eso fue la ley, la ley que se creó de la ley de protección a las víctimas y restitución de tierras del año 2011. Y otra lección aprendida ya son las capacidades puntuales que se crearon en el Estado colombiano. Entonces, hay una mirada intersectorial del fenómeno del desplazamiento. Hay una unidad, que es la unidad de víctimas, que trabaja, digamos, y que da la línea política y la línea técnica para atender a esta población. Y pues se ha creado un registro único de beneficiarios de esas víctimas para ir haciendo la trazabilidad de los servicios, cómo les llegan a las víctimas. Se ha creado, digamos, todo un conjunto también de adaptaciones a los programas sociales y a los servicios del Estado para tener prioridad sobre esta población y para que haya un enfoque diferencial sobre las víctimas y los desplazados. Eso es muy importante porque el fenómeno del desplazamiento en Colombia, para quienes no lo conozcan, es de grandes proporciones. En Colombia tenemos a la fecha más o menos 9 millones de víctimas, de las cuales más o menos unos 8 millones se han registrado teniendo como hecho victimizante el desplazamiento. Es decir, son víctimas por el desplazamiento en Colombia. Entonces, es un fenómeno de grandes proporciones que el Estado colombiano debió afrontar de esa manera. Entonces, sí, fundamental, porque Colombia no es un país que tenga historia migratoria internacional, pero sí esa migración interna ha dado unas lecciones fundamentales para atender el flujo migratorio proveniente de Venezuela. En términos educativos, se fue, hay que resaltar principalmente dos puntos y uno es la flexibilización de la política migratoria. Como les venía diciendo anteriormente, pues hay una serie de factores que limitan la protección y los derechos de esta población. Entonces, entonces Colombia también tuvo, el Estado colombiano, pues tuvo una postura desde los derechos, que eso es muy importante, reconocer pues que hay un estatuto migratorio internacional, que hay una regulación migratoria internacional, que sobre cualquier otra disposición priman también los derechos de las personas migrantes. Entonces, hubiera sido, digamos, otra, Colombia hubiera podido afrontar otra postura, digamos así, pararse desde otro punto de vista, pero sí algo que hay que reconocer es que desde donde se ha dado la atención a los migrantes y también en educación, ha sido desde la garantía del derecho a la educación misma. Entonces, lo primero que se da es esa flexibilización de la política migratoria. Hay una serie de normativas que en Colombia se van implementando y se van flexibilizando para dar garantía a este punto. Hay otra normatividad, por ejemplo, ya en el 2017, que empieza, digamos, a dar luces sobre cómo las diferentes familias pueden también empezar a circular a sus niños en el sistema educativo colombiano. Y hay una muy importante que es la circular 16 del 10 de abril del 2018, que ya es un instructivo para atender a los niños y niñas venezolanos en los establecimientos educativos. También tener en cuenta que esa flexibilización de la política migratoria permitió que las personas provenientes de Venezuela tuvieran un PEP, que se llama hoy Permiso Especial, en Colombia, que lo que hace es que puedan acceder, digamos, a ciertos servicios sociales y puedan, digamos, estar de alguna forma regularizados en el país. Entonces, digamos que en respuesta a tu pregunta de cómo se afrontó para que no generara una crisis, se ha venido afrontando de forma gradual. Y sí creo que ha habido una respuesta, digamos, paulatina, pero una respuesta que se ha querido adaptar a las condiciones de la población. Entonces, a medida que se han visto que hay más limitantes, entonces se han venido emitiendo circulares, reglamentaciones, decretos para que esta población pueda contar con mayores posibilidades y oportunidades de acceso a la educación. En términos de flexibilización de la política migratoria, primero tener un PEP, ¿sí? Tener un Permiso Especial de Permanencia que, pues, hace que las personas puedan, digamos, ingresar, ahora les muestro una frecuencia, unos gráficos sobre este punto, puedan tener acceso a diferentes servicios en el país, ¿sí? Entonces, tener una forma de regularizar esa población es muy importante desde el punto de vista de acceso a derechos. Otro logro muy importante del Estado colombiano es el régimen especial que se creó para adquirir la nacionalidad colombiana por nacimiento. Había muchos niños en riesgo de apatrida y esto se soluciona también con una normatividad. Los niños que nazcan de padres venezolanos en Colombia obtienen la nacionalidad colombiana y estamos pensando ya en el mediano plazo, en el largo plazo, que estos niños son colombianos y eso les va a permitir acceder a diferentes derechos. También hay una tarjeta de movilidad, son fronteriza, pues, que les da un estatuto para poderse mover y movilizar dentro del país, eso es importante. Y en términos ya de la eliminación de las barreras puntuales para el servicio educativo, está la ruta, la ruta de atención integral educativa a los migrantes y también está todos los requisitos de flexibilización para graduarse de la educación media, ¿sí? y poder acceder al examen de, el examen que se realiza acá, que es el examen SABER-11, para terminar con un grado educativo y también la eliminación de algunos requisitos de convalidación para los estudiantes provenientes de Venezuela. Entonces, esta ruta que se creó desde el Ministerio de Educación Nacional y que se bajó a los territorios, pues, es la primera, es un primer paso para que realmente si esto se pone en marcha y desde el punto de vista del planeamiento educativo, pues, funcione y los niños puedan acceder a la educación. Entonces, ese es un primer logro muy importante. Esta, esta, por ejemplo, es la, esta es la matrícula que había en el, en el 2019, a julio del 2019, aquí se puede ver el incremento, desde noviembre del 2018, 34 mil niños se pasa a 190 mil niños en el, en el 2019, o sea, un salto importantísimo en materia de acceso a esos niños al, al sistema educativo y, o, y estas son las cifras últimas que, pues, por lo menos yo tengo y me facilitó el Ministerio de Educación el año pasado, no tengo las más recientes, es, a septiembre del año pasado, 361 mil niños, 433 estaban matriculados en las instituciones, en las instituciones educativas del país, 96% educaciones, instituciones oficiales y un 4% instituciones de carácter privado, ¿sí? Y, y más o menos la, aquí puede verse también la, la distribución de estos niños por nivel educativo, en el nivel de pre-jardín y jardín un 1.5%, en transición 15%, en primaria el 54%, en secundaria el 23% y en media el 5%. Como podemos ver, pues, acá también hay un gran limitante, que lo tenemos también en Colombia con, con nuestras niñas y nuestros niños, si es que en secundaria, pues, hay, los últimos grados de secundaria hay una alta deserción, ¿sí?, en el noveno grado y ya en media, pues, también nuestros, nuestros porcentajes de cobertura bajan bastante y acá también se ve lo mismo, ¿no? Entonces, hay una desprotección también a los jóvenes en materia educativa que, que hay que alertar y atender. Esos serían, digamos, los principales, los principales logros que yo quisiera resaltar en ese punto. Estaba, por ejemplo, revisando hace poco el informe de necesidades que, de necesidades de la población venezolana, una encuesta que se hizo más o menos a 3.000 hogares de migrantes en Colombia a diciembre del 2020 y lo primero que necesitan es alimento, techo, ¿sí? Entonces, y la educación está en los últimos lugares. Digamos que acá lo primero es garantizar la dignidad humana sobre todas las cosas y, pues, entonces el reto para que estos niños accedan y puedan beneficiar y tengan oportunidades educativas es mucho mayor porque son familias que están desprovistas de lo básico, ¿sí? La gran mayoría. Entonces, esto requiere una política intersectorial, requiere muchísimos más recursos, requiere también de la ayuda extranjera. Entonces, hay unos retos bastante grandes en esa medida. Hay mucha movilidad interna en el país. Entonces, por ejemplo, los niños también que logran ingresar pueden desertar porque sus padres están buscando mejores condiciones de vida. Entonces, están migrando internamente, movilizándose internamente en el país de un departamento a otro, ¿sí? Entonces, esto no favorece la permanencia de los niños en el sistema educativo. Digamos que esas causas estructurales y esas causas de fondo de los derechos humanos de las familias provenientes de Venezuela son, desde mi opinión, las que más pesan y las que de verdad cuesta más restablecer, ¿sí? Si nosotros logramos que estas familias que llegan de Venezuela puedan tener garantías en materia de ingresos, puedan tener acceso a posibilidades de ingreso, empleo, vivienda, etcétera, ya pues digamos que también la educación va a ser, digamos, más accesible a sus familias y a sus hijos. Ya, digamos, en el ámbito de la planeación educativa, hay una limitación muy importante que son los cupos. Entonces, en ese primer paso de la ruta, cuando el niño va a acceder a la institución educativa y le dicen que no hay cupo, que no encuentra cupo, eso, por ejemplo, también es algo que hay que mejorar bastante acá en el país porque no tenemos un sistema público abierto donde uno pueda revisar, por ejemplo, las diferentes sedes, en qué estado están, cuántos cupos tienen, qué servicios tienen, no. En nuestro estudio esos datos los tuvimos parcialmente porque el Ministerio de Educación nos dio las cifras, pero si yo ahorita en este momento quiero ingresar y ver en tal municipio, en tal departamento, esa información no está a la mano, entonces tampoco está pública. Nosotros lo que hicimos fue hacer un análisis versus la matrícula anterior que tenían los niños cuando no había en el año 2018, versus la matrícula del 2019, cómo había aumentado. Y claro, hay municipios pequeños, municipios de frontera pequeños, donde la matrícula aumentó en un 300%. Entonces, uno dice, ¿esos cupos dónde están? ¿Dónde estaban esos cupos? Entonces, mientras que hay ciudades, por ejemplo, como Bogotá, ciudades grandes en las que sí hay cupos, porque el bono demográfico de Colombia ha venido disminuyendo, las familias tienen menos hijos y entonces las instituciones educativas tienen cupos libres y han sido aprovechados por los venezolanos, que también en el estudio de caso que nosotros hicimos resaltamos, por ejemplo, el caso de Bogotá y la forma como Bogotá acogió a todos estos niños migrantes dándoles un cupo efectivo y todos sus servicios en la ciudad. Entonces, bueno, la segunda limitación es esa, que es ya el acceso cupos. Otras limitaciones importantes, por ejemplo, están relacionadas con el proceso de nivelación. Eso no es claro para las instituciones educativas. La forma también como se maneja acá en términos de planeamiento educativo, el sistema educativo colombiano, pues también crea ciertas barreras, porque el ministerio emite unas normas y esas normas deben llegar a las secretarías de educación y las secretarías de educación, a su vez, deben bajarla a los territorios, a los municipios. En todo este proceso se crean asimetrías de información. Entonces, nosotros entrevistamos a algunos rectores y ellos decían, nosotros teníamos la creencia de que los niños que no tenían, por ejemplo, la visa no podían ingresar, ¿no? Pero si el niño sí puede ingresar, se le crea un número único, ¿sí? Entonces, se crean bastantes asimetrías de información. Creo que también ha faltado una campaña comunicacional, o ha faltado, bueno, es que ahora con el tema de la pandemia como que todo se recrudece mucho más, pero desde un comienzo faltó una campaña comunicacional muy potente, sobrecentrada en los derechos de los migrantes venezolanos, de esta población. Entonces, bueno, esa es otra y tiene que ver con la forma como se planean las políticas públicas, los programas, las adaptaciones y cómo realmente se implementan, ¿sí? Que en esa, entre, hay una brecha muy grande, hay un bache muy grande entre esa planeación que uno hace desde lo público, que en cierta medida uno trata de controlar todos los supuestos y todo eso, y cuando eso baja al territorio, puede volverse otra cosa. Entonces, creo que si bien Colombia, las cifras lo demuestran, o sea, hay un punto de inflexión y los niños sí están accediendo al sistema educativo, sin embargo, hay que darse un, hay que ir allá hasta el territorio, sí, hay que prestar asistencia técnica en el territorio, no hay que dejar a los territorios solo, sobre todo porque son municipios con muy bajas capacidades institucionales, donde hacer una gestión de estos tipos cuesta mucho. Esa es otra barrera, también está la barrera grande de la convalidación de títulos, ya en materia de educación superior, que eso todavía no ha sido posible resolver bien, aunque hay un estatuto temporal a migrantes, que es importantísimo mencionar, que salió en febrero de este año, donde Colombia acoge a sus migrantes en el país para dar respuesta a este fenómeno y les va a dar ese estatuto por 10 años a los regulares y a los que hayan ingresado antes del 31 de enero de este año, sí, y los que ingresen durante estos dos años, dos años más, sí. Colombia, digamos que ya se puso también, y esa es otra de las lecciones del desplazamiento interno, es decir, necesitamos también una ley de nivel alto para que esos derechos se garanticen. Sí, nosotros, bueno, ese fue también uno de los puntos que trabajamos bastante en el estudio, nosotros indagamos a todos los entrevistados sobre la xenofobia. Algo que encontramos también es que pues hay bastantes, digamos así, lugares comunes también, ¿no? Se piensa que hay mucha xenofobia, pero también cuando uno habla con los docentes hay muchísimas experiencias positivas sobre la acogida de los niños y niñas migrantes de las instituciones educativas. Entonces yo quisiera recalcar que la constante en el país y sobre todo en el ámbito educativo, ¿no? En el ámbito de que los niños llegan a una institución educativa y se encuentran con compañeritos nuevos, con nuevos profesores, sí, es el de una acogida y del respeto, sí, y los derechos humanos. Yo sí quisiera resaltar eso porque lo que uno encuentra en el común es que sí hay acogida por los niños. No obstante, pues hay casos graves también de xenofobia en el país, casos graves de discriminación, sobre todo ahora pues la pandemia pues nos ha puesto al límite en términos de nuestras posibilidades y oportunidades de vida. Entonces eso crea también demasiadas tensiones en el país y en la gente, pero en el sistema educativo la calidad de los docentes en Colombia en ese sentido yo creo que prima el respeto por los derechos humanos y por las condiciones de los niños. El sistema educativo colombiano en este momento se implementó la estrategia, desde el momento de la pandemia se implementó la estrategia de atención educativa en casa por diferentes medios, los medios que sean asequibles, digamoslo así, si hay internet y conectividad pues preferiblemente se ha implementado ese medio, si no entonces guías físicas también o todos estos métodos híbridos, también hay programas de televisión, hay algunos programas en radio, sin embargo pues estamos también en mora de revisar la eficacia que están teniendo esas diferentes alternativas para la educación, lo que vemos por ejemplo en los municipios más pobres en las zonas rurales del país es que pues no hay conectividad, no hay internet, entonces pues los niños están desprovistos de estos medios y de la posibilidad de tener esa educación sincrónica de mayor calidad y aunque pues se han hecho esfuerzos y los docentes también hacen esfuerzos para poder llegar a los estudiantes pues la situación está bastante crítica. Bueno, yo pienso que la cooperación tiene entre sus prioridades y sus líneas de trabajo la atención a los migrantes en Colombia, acá en el marco pues el programa de las Naciones Unidas pues nosotros tenemos todas las organizaciones de las Naciones Unidas, tenemos el marco de las Naciones Unidas y la migración es uno de los objetivos de trabajo priorizados, digamos así uno de los resultados priorizados para este periodo de este nuevo marco de cooperación, también pues hay bastantes ONGs en Colombia trabajando, sin embargo al ser la migración venezolana la segunda en el mundo después de Siria, los recursos son bastante limitados, o sea lo que llega a Colombia, una de nuestras conclusiones también es Colombia hasta cierto punto por ser un país de ingreso medio, es catalogado como un país de ingreso medio y pues en los informes de desarrollo humano pues Colombia digamos no es uno de los países de ingresos bajos, entonces esto también hace que los cooperantes internacionales pues tengan limitados esos recursos para un país como Colombia, pero realmente en Colombia cuando tú haces un análisis de brechas y desigualdad pues nosotros tenemos muchísimos territorios con ingresos bajos, entonces Colombia realmente si en el promedio es un país de ingreso medio, ya viéndolo puntualmente por territorio y por departamento tenemos unas grandes inequidades que hay que atender, entonces la primera demanda es aumentar esos recursos de cooperación porque la atención que se está dando a los migrantes es con recursos del estado colombiano, por ejemplo en educación el dato que nos daba el ministerio de educación nacional en el 2019, pues que ya que puede ser el doble porque ha aumentado el doble la cobertura, es que se necesitaban 160 millones de dólares para dar la respuesta educativa a los niños y niñas venezolanos y en ese momento pues el mismo gobierno había digamos dado alrededor de unos 120 millones de dólares que es lo que cuesta la matrícula de esos niños venezolanos en el sistema educativo colombiano además de otros servicios, entonces eso comparado con los recursos de la cooperación pues realmente es mínimo, entonces eso es una primera conclusión muy importante es que el fenómeno migratorio en Colombia está siendo atendido con los recursos de los colombianos, con nuestros recursos, los recursos que el estado colombiano aporta y pues la cooperación sí tiene priorizado a los migrantes pero pues los recursos también siguen siendo limitados, hay una respuesta muy importante pues de organizaciones como UNICEF, nosotros referenciamos el programa que UNICEF tiene, en materia educativa me refiero, también Save the Children trabaja bastante, Plan Internacional, bueno los noruegos y hay un grant que ganó Colombia hace unos años que es el de Education Canaway que también está presente en Perú y en otros países, ese lo maneja acá Colombia Save the Children y este año va a ascender a 4 millones de dólares para atender educativamente, para garantizar educación a las niñas y niños migrantes, entonces sí hay una respuesta de la cooperación pero la respuesta de la cooperación pues sigue siendo mínima con respecto a todas las demandas que tienen y pues ahora con la pandemia muchísimo más. Sí, yo creo que la primera recomendación sin duda es afrontar el fenómeno y dar respuesta desde el marco de los derechos humanos, eso es fundamental, no importa la posición que tenga no importa el gobierno, no importa las posiciones que hayan desde la ciudadanía, desde la sociedad civil, lo primero como humanidad pues también es priorizar los derechos humanos que es lo que los tratados internacionales, Colombia por ejemplo es un estado social de derecho y pues esto es lo que debe primar en nuestras políticas, entonces esa es la primera recomendación, es por encima de cualquier limitación y cualquier restricción que se pueda tener para dar respuesta y atención y cobijo y respaldo a estas poblaciones está primero que todos los ubicarnos desde un marco de derechos humanos. La segunda recomendación que yo haría es tratar de mapear y eliminar todas esas barreras, todas esas barreras que desde lo público pues configuran la atención de los servicios sociales. Entonces nuevamente un gran paso acá en Colombia es el Estatuto de Protección Temporal a los Migrantes Venezolanos, esperamos que ese estatuto se ponga en marcha porque este es muy reciente y que hayan realmente verdaderos cambios pero es un estatuto a 10 años, entonces esa es la segunda recomendación, una ley que realmente respalde las condiciones de vida de esta población, algo muy importante es por ejemplo acá en Colombia nosotros ya sabemos que hay una vocación de permanencia que se contuvo digamoslo de alguna forma pero también mínima por la pandemia pero la vocación es de permanencia de esta población, o sea no van a retornar necesariamente a Venezuela, no van a volver a Venezuela, la gran mayoría se estimaba, nosotros nos dieron cifras de un 60-70% estima una vocación de permanencia en el largo plazo, o sea ya tenemos que adaptar nuestro país, nuestros servicios sociales para darle respuesta a esta población dentro del territorio nacional como ciudadanos del país. Entonces esa es una recomendación también muy importante y bueno otra que pues también puede ser como lo fundamental es tener en cuenta que la educación pues también debe tener una mirada estructural, de sortear estas barreras estructurales de la educación. Nosotros por ejemplo acá en el país tener la mirada en cómo está la financiación de la educación, qué se debe hacer para fortalecer todos estos sistemas de los sistemas de registro y de monitoreo a la educación. Y pues hay una serie de recomendaciones ya muchísimo más prácticas, nosotros en Colombia en el PNU trabajamos pues en un marco de aceleración de los ODS y para acelerar los ODS el primer paso que se recomienda a todos los gobiernos y es identificar todos esos factores de exclusión e inequidad. Poder tener diagnosticados de verdad desde las bases esos factores de exclusión e inequidad, tener una mirada compleja de la pobreza y de la vulnerabilidad y poder entonces a partir de estos factores empoderar a la ciudadanía, ese es el segundo paso, lograr ese empoderamiento ciudadano y en tercer lugar pues lograr esa respuesta acelerada de los servicios sociales, identificar cuáles son esas prácticas emergentes, esos proyectos, esos programas sociales que realmente están transformando y están cambiando las condiciones de vida. Que en Colombia pues hay muchísimos, hay muchísimos territorios que en los que se destacan por una atención de alta calidad en materia educativa a sus niños y a sus niñas, pues principalmente las ciudades con mayores condiciones y mayores recursos, pero poder transferir todas esas iniciativas de calidad, poder bajar esos programas, poder conocer también las experiencias internacionales que funcionan. ¡Gracias!